Hola, muy buenas a todos, soy Mimper y aquí continuamos con los spoilers de las cartas nuevas y continuamos donde lo habíamos dejado, que era en la carta vampírico legendaria y hay mucho que está cambiando en este formato, muchas cartas que tienen integraciones nuevas y vamos a profundizar un poquito más hoy en ellas vamos a continuar con esta carta que sería carta neutral recuerda, las neutrales suelen ser un pelín más caras de lo que hacen pero porque entran en todos los mazos y en este caso tenemos una demostración de ello, que sería por cose 5, un 4-4 plateado el cual, los demás combatientes aliados obtienen más 1-1 y si hay alguna carta natura en tu mano, obtiene más 1-2 en cambio estamos hablando de un bicho que llena de bufos a toda la mesa por lo tanto, aunque ya no se bufa, porque dicen los demás con que tengas otro más ya estarías pagando su coste así que no entraría dentro del cómputo ese que decimos de que cuesta más de lo que hace siempre y cuando tengas más de 2 combatientes en juego si tienes 1 ya sale rentable pero si tienes más, incluso aumenta muchísimo más las opciones y lo importante es que al dárselo a otros combatientes estás incrementando muchísimo el daño a la cara esta carta puede ser bastante buena de cara a mazos en los cuales tienes mucho mesa ya que sea forestal, ya sea imperial, ya sea cualquier mazo que tenga máquinas, etc. aunque es una carta que no es ni natura, no es ni máquina sí que entraría en ese tipo de mazos ya que estarías entrando en sinergia con grandes llanos de mesa así que habrá que ver hasta qué punto es útil y lo de que con natura obtienen más 2 a la defensa en lugar de más 1 ten en cuenta que es algo más defensivo ya que primero tienes ocupado un hueco con algo de natura que normalmente será un arbolito y segundo, estás dándole defensa a los bichos en lugar de ataque así que está más pensado la defensa a esto y entonces estarías dándole un máximo de bufos a 3 bichos lo más tocho de esta carta sería por ejemplo si tienes preparada alguna mesa para pegar a la cara y darle el bufo a todos o si tienes bichos con asalto y los juegas y después la juegas a ella aún así, es una carta que ya os digo yo que está bastante bien entra en muchísimos mazos y aunque su coste es muy elevado sus estadísticas también están bastante bien habrá que ver hasta qué punto una carta de coste 5 entra actualmente en el nuevo meta pero yo creo que va a estar bastante curiosita para ser una carta plateada y ahora pasemos a un hechizo en este caso neutral, dorado recordad, los dorados de neutral suelen ser bastante dochetes y en este caso es un hechizo de coste 3 que coste 3 entra en prácticamente cualquier mazo inflige 5 puntos de daño a un combate enemigo y agregas un plato picante de caiza a tu mano si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente esto no está nada mal porque por coste 3 estás teniendo 5 daño y tú escoges al rival cosa que por ejemplo con el hechizo de coste 2 de forestal tú no escogías al rival lo que te permitía matar a cosas invisibles o cosas que no podían ser tarjeteables pero en este caso sí que puedes tú dirigirla donde quieras en caso de que haya mucho lleno de mesa y quieras matarlo con concreto que está más o menos protegido y el tema es si tienes más puntos de evolución que el rival que te agregue un plato picante pues no está mal porque es una carta más que tienes ahí y si aún no puedes evolucionar tu número de puntos de evolución es porque es 0 entonces esto es ya a partir del turno de evolución a partir de turno 4 si eres segundo a turno 5 si eres primero entonces es donde conseguirías el plato picante de Kai'Sa y el plato picante de Kai'Sa es un pequeño bufo así que no, era un pequeño cispazo que sería otro daño más así que no está nada mal tanto como para meterlo en todos los mazos pues no sé yo aunque 5 de daño por coste 3 que tú lo puedes dirigir donde quieras siempre y cuando no sea la cara pues hey, no está nada mal no está nada mal si hay que limpiar mesa de bichotrones esta carta adquirirá potencia si no es así pues a lo mejor se olvidará hasta que cobre importancia por cómo evoluciona el meta o por cómo vengan las nuevas cartas y vamos ahora con otra de las cartas legendarias y en este caso es otra neutral y ojito cuidado porque es una de las legendarias más importantes de Granblue Fantasy que sería Shiva Shiva es un combatente legendario que tiene por coste 6, 5 de ataque y 6 de defensa y una evolución completa y además viene con guardia por lo tanto estamos hablando de un combatente con 6 de culo por 6 con guardia y eso ya está bastante bien y con 5 de ataque no es ignorable y de preludio al final de tu turno si es tu sexto, noveno o décimo segundo turno resta restaura 2 de vida a tu líder y si es tu séptimo, décimo o décimo tercer turno todos tus combatientes obtienen más 1 del ataque y si es el octavo, un décimo o décimo cuarto hace 4 de daño al líder del oponente este efecto dura por el resto de la partida y no es acumulable esto es una burrada ¿por qué? vamos a analizarlo él cuesta 6 y a partir del turno 6 hace cositas por ejemplo tú lo juegas en turno 6 y sería en el turno 6 ese mismo turno ya estarías curando 2 de vida a la cara no está nada mal teniendo en cuenta que tienes un guardián cuando encima te está protegiendo otra vez pero en el siguiente turno estarías haciendo más 1 al ataque a todos tus bichos por lo tanto en este turno lo has gastado en este bicho y en el siguiente puedes dedicarlo a llenar la mesa de bichitos pequeños eso está muy curioso porque además en el turno 8 ya estarías haciendo 4 de daño a la cara del rival y 4 de daño a la cara se pasa por el forro prácticamente todas las defensas el único que más o menos mitigaría eso sería un Azacel pero Azacel ya estaría en problemas con estas cosas porque te estás asegurando 3 de daño mínimo todos los turnos contra Azacel y por ejemplo Brodia no puede hacer nada contra esto ya que Brodia solo te protege de 4 en 4 y él hace 4 de daño a la cara tener esto durante el resto de la partida y que dure hasta el turno 14 una partida que dure más allá del turno 14 muy mal tiene que la partida sinceramente y me parece muy muy tocha esta carta es que además tiene guardia el cabroncete y es una pasiva que te ha puesto ahí para el resto de la partida vale que no sea acumulable o menos mal por favor imagínate que fuera acumulable no, no sería jugable sería imposible que una carta así saliera al juego y fuera equilibrada porque aún así esta carta es muy buena diría yo que cabe en prácticamente cualquier sitio es el Zeus de esta expansión ya que es neutral además y es curaciones por lo tanto Elana es feliz buffo a la mesa por lo tanto mazos de agro son felices daño a la cara todo el mundo es feliz y eso todo con un guardián que tiene 5 ataques me parece una burrada esta carta sinceramente esta es una de las mejores cartas de esta expansión y teniendo en cuenta que es neutral no sé yo hasta que punto ha salido bien esta carta que la hayan puesto aquí pero bueno no vamos a entrar solo en ella ya que hay muchísimas cartas de las cuales hablar y vamos con el espíritu floral carte de forestal obviamente que es natura plata aquí ya entramos con cartas del tipo natura y en este caso al final de tu turno este 1-3 si hay un árbol de la tierra aliado en juego invocas un hada la invocas o sea la entra en juego eso está muy bien y aún encima las hadas aliadas obtienen más 1-1 cuando entran en juego esto va a tener mucha sinergia con cosas que vamos a ver más adelante ya que si esta tipa está viva tú vas a meter hadas de una forma bastante burra que van a ser 2-2 mínimo porque recordemos tenemos también a la legendaria de la mini expansión anterior que todo lo que se te genera en la mano adquiere un más 1-1-1 por lo tanto todas las hadas serían 2-2 de mano con esto serían 3-3 y vamos a ver mucho más adelante en el spoiler no sé si en este mismo spoiler lo podemos ver que hay una carta que va a salir ahora para forestal la cual le da salto a las hadas y ahí es cuando directamente decimos se os ha ido la maldita cabeza porque eso va a hacer que forestal prácticamente sea uno de los mejores mazos o de los mazos que más está recibiendo cosas a ver estamos hablando de la expansión natura solo faltaría que forestal no recibiera bufos ostras a ver forestal máquinas pues estaría curioso por el tema de contrapunto pero es que estamos hablando de naturaleza estás jugando alrededor de un árbol o sea sinceramente me parece bastante tocho y recuerda que si hay un árbol por lo tanto ella siendo de coste 2 está bien jugarla en ese turno pero si tienes un árbol aún encima puede ser incluso mejor ya que estarías metiendo a ella que sería un 1-3 y a un 1-1 que sería un 2-2 todo por coste 2 y eso es una aberración de turno esta carta sí que es tochísima incluso diría yo que tiene más impacto en las partidas siempre cuando tengas un árbol que el propio Shiba y es plateada es que esto va a doler mucho en forestal esta carta contra tu enfrentes a forestal va a ser bastante tocha si juegan un mazo en torno a hadas y va a tener bastante soporte bastante soporte alrededor de las hadas no sé por qué estoy hablando tan mal hoy bueno pasemos a la siguiente que sería en este caso fragmento arquera purificadora dimensional un amuleto de bronce de coste 1 estamos hablando de dimensional un amuleto de bronce que cuesta 1 por lo tanto entra en cualquier punto y es de cuenta regresiva pero al final de tu turno agrega un artefacto analítico y un artefacto inmemorial a tu mazo por lo tanto seguimos teniendo mecánica de artefactos en el mazo que es la que se agradece para los que jueguen en este tipo de formatos y eso va a hacer que mazos como el de Maiza sigan estando por ahí pululando porque si van perdiendo cosas de artefactos tienes que andar recuperándoselas y no está nada mal que las tengan aparte esto es un turno 1 por lo tanto estarás generando artefactos durante dos turnos que son cuatro artefactos directamente al mazo y en el turno 1 es que no sueles hacer nada en el mazo dimensional así que es una división bastante importante también tenemos aquí otra carta que sería la carta neutral de coste 3 bronce combatiente bronce aquí lo tenemos la chef extraña de preludio agregas dos cartas natura al azar de tu mazo a tu mano ya tenemos aquí un tutor y un tutor neutral y eso duele una brutalidad porque estamos hablando de que por coste 3 no solo te estás buscando dos cartas de natura sino que estás robando dos cartas y si tú puedes focalizar en el mazo encima sabes lo que quieres y eso es muy bestia ya solo que te robara una carta de natura sería muy tocho ya que estarías robando cosa que eso vale uno de por sí o incluso más dependiendo del mazo y tutoreando pero es que es un 1 o 2 por coste 3 que te tutorea dos cartas se están pasando con las cartas tan tochas y esto es que estamos hablando de que las cartas más fuertes que hemos visto en este vídeo es carta plateada carta bronce y vale la legendaria es la legendaria pero carta plateada y carta bronce son de lo más tocho que estamos viendo ahora mismo y eso es un impacto muy bestia en todo lo que es la creación de mazos los mazos actuales los formatos actuales los arquetipos este tipo de cosas van a hacer que natura entre con una fuerza pero que va a doler va a doler y vamos ahora con otra carta de forestal que en este caso sería un combatiente de coste 6 que tiene 4-4 y embestida una evolución completa sí pero o tiene más uno más uno por cada hada en tu mano esto puede estar bien o puede no existir directamente en los mazos ya que cuesta 6 estamos hablando de forestal forestal que te cuesta algo 6 es complicado sacarle un partido real y tiene embestida vale es un 4-4 que puede crecer muy fácilmente más allá del 4-4 correcto pero a ver si llegas en un 7-7 con embestida pues ya sería bastante tocho pero ¿qué hace esa partida ahí? es un 7-7 vale es algo que tienes que matar si eres el rival pero no te deja no te deja un impacto duradero en la mesa no tiene daño directo a la cara es buena es buena carta pero su coste tan elevado yo diría que si costara la mitad y tuviera la mitad de estadísticas sería muy buena carta pero costando 6 hace bastante prohibitivo el pensar que esta carta la puedes llegar a meter a un mazo de forma consciente a no ser que lo quieras tener por el tema de que vas a base de hadas y quieras limpiar algo en concreto cosa en el cual podría llegar a pensarse en esta carta en un mazo enteramente dedicado a hadas y natura en ese caso podría llegar a entrar pero es que me parece un coste demasiado elevado para la clase en la que está y vamos ahora con otra de las cartas en este caso legendaria de vampírico y es de clase natura importante porque a ver coste 7 un 4 ataque 5 defensa y tiene de preludio recupera 3 puntos defensa tu lidaría o sea te está curando ya directamente y si tienes un gran árbol de la tierra inmensa este combatiente puede evolucionar sin gastar puntos de evolución solo puedes evolucionar un bicho por turno recordémoslo porque esto entraría en coalición con el tema de que Yurius si estás en venganza evoluciona solo la evolución de turno y este por ejemplo si tienes un arbolito evolucionaría solo pero lo evolucionas tú de forma anual no es como Nikar o como Yafnar que si evolucionan ellos al entrar en mesa o cuando otro evoluciona no no esto tú haces la acción de evolucionarlo por lo tanto solo puedes evolucionar uno por turno y al final de tu turno si hay ocho más cartas en tu mano recordemos ocho más cartas en tu mano el máximo de cartas en la mano es nueve eso es bastante tocho lo que te pide este dicho descartas al azar hasta tener siete e inflige tantos puntos de daño al líder enemigo como la cantidad de cartas descartadas por dos o sea solo podrías descartarte un máximo de dos cartas que si dan cuatro de daño son cuatro de daño gratis pero no son gratis del todo porque estás descartando cartas estás perdiendo opciones de la mano estamos en vampírico que no es dimensional por así decirlo que no te importa nada tirar cartas de la mano y robas una carta al principio de tu turno por lo tanto compensaría un poquito este descarte y por funcionaría en el mazo aparte te quitaría la borralla que no quieras pero es una acción que tú no controlas o sea siempre y cuando tengas más allá de siete cartas en la mano va a hacer estabilidad y vas a tener que andar descartando cosas aun así con siete cartas tienes bastantes opciones y el efecto dura durante el resto de la partida y no es acumulable obviamente porque si no imaginaros a ver no estaría tan mal porque estaría entrando dentro de lo que es el achero por ejemplo el achero de forestal que cada vez que lo jugabas a partir de jugar x cartas en un turno hacía dos de daño por cada achero que había jugado a la cara directamente y eso era un burst bastante tocho había mazos dedicados expresamente a eso pues en este caso sería una opción de en un mazo por ejemplo hablemos ya de máquinas máquinas de vampírico tenemos el tema de que tenemos muchísimo robo con el demonio tenemos robo con la pesadilla tenemos incluso el pacto de sangre hay mucho robo en ese mazo entonces podría pensarse en el tema de llenar la mano constantemente jugar esta carta no sé yo hasta qué punto sería útil porque está entrando en conflicto en el turno 7 con el propio hecho de jugar a mono y al fin y al cabo si descartas muchas cartas el sling no le podría sacar tanto partido ya que no podrías jugarlo por su habilidad extrema máxima o estarías estando siempre ahí cerquita de poder hacerlo no sé hasta qué punto esta carta puede ser útil pero ya os digo yo que sus habilidades no son nada malas hacer daño igual a las cartas descartadas por 2 es muy tocho esto nos recuerda a ese mazo que existió en dracónico que descartabas la mano y hacía daño a la cara y esto sería una opción un poquito viable de metérselo en vampírico ya os digo el único problema que veo yo es el coste que entra en conflicto con los demás costes que tenemos en vampírico y por lo demás pues no está nada mal sinceramente aparte evoluciona solo y si evoluciona solo es un 6-7 habrá que verlo habrá que verlo lo bueno es que hay mucho robo con el tema de los arbolitos y eso puede que lo llegue a compensar y vamos ahora con la siguiente carta que sería una carta de natura clerical las alas celestiales es una mascota literalmente que es un 2-2x2 que agrega un gran árbol de la tierra a tu mano y si tienes dos o más amuletos en tu lado de la mesa o tiene vestida otra carta que se anota al bando de los amuletos como la legendaria que vimos en la mini expansión de clerical y también te pide la misma cantidad de amuletos que serían dos que podemos pensar en esos dos amuletos pues o uno de estos de cuenta regresiva habituales de clerical o ya estamos hablando de una europolis o yo que sé una campana incluso podríamos pensar en una elana adquieren vestida y te proporciona un árbol a la mano por lo tanto podrías llegar a pensar en robar en turno 3 con esta carta si tienes otro ya en juego otro arbolito complicado si necesitan los árboles va a ser una carta que medianamente puede ser útil el tema de tenerla vestida con los amuletos pues te puede permitir una pequeña recuperación de control de la mesa que actualmente clerical ganaba el control de la mesa porque jugaba en turno 2 un competente 2-2 y en turno 3 a sorpuñetos que es un 2-3 con guardia y ahí ya ganaba el control de la mesa pero por lo demás es una bronce no lo iba a pedir mucho más para ser una carta nueva del formato de la terra y demás pues no está mal y vamos ahora con el maestro de las marionetas que sería bueno maestro de las muñecas una carta de dimensional obviamente si estamos hablando de marionetas muñecas pues tiene que ser él y es un 2-2 por coste 2 que por aumento de 6 agregas una marioneta con un golpe letal a tu mano una marioneta con un golpe letal o sea no está mal tener una marioneta con un golpe letal pero que te cueste esa marioneta 4 no no es un coste que no no te puedes permitir no me parece para nada útil ese tipo de coste porque es que es demasiado elevado no no este coste es demasiado bestia no ni lo contemplo ay demasiado alto es una carta un poquito odiable en ese sentido porque una marioneta con un golpe letal si es un peta bichos que te cuesta cero pero tiene que ir por mesa si tiene un guardia en delante ya no puede matar si tiene que no puede ser atacado ya no puede matar y es es que es un 1-1 con un golpe letal que no va a sobrevivir en turno porque básicamente es una marioneta no sobreviven en turno un poquito elevado se ha pasado un poquito con el aumento pero es que es lógico una marioneta con un golpe letal es un peta bichos al fin y al cabo no pueden ponerlo más barato vamos ahora con la siguiente que sería la fantasma solitaria carta de negromante y aquí pone combatiente oro aunque yo veo el marco totalmente bronce así que fiémonos de la imagen actualmente que vamos a ver última voluntad tu líder adquiere al final de tu turno del oponente al final de tu turno del oponente crea dos fantasmas y pierde este efecto o sea solo se activa una vez básicamente es que tienes durante un turno dos fantasmas asegurados para tu turno empiezas la mesa con dos huecos en la mesa que no pueden ser eliminados por el rival de cara a una ferris está bastante bien porque no tienes que andar metiendo tú los fantasmas de forma básica desde la mano y tienes dos asaltantes ahí preparados yo creo que esta carta puede ser bastante buena de cara a ferris de cara a todo lo demás pues sinceramente no a no ser que necesites robar y para eso los quiero matar a los fantasmas un poco un poco circunstancial de muy tardía de los turnos esto es 5-4 por 5 que sigue siendo una carta de muy elevado coste pese a que esto cuesta lo mismo que Cerberus y Cerberus hace muchas cosas no sé yo otra carta de esas que yo diría que son del cómputo de bronces esperadas por así decirlo y vamos ahora con otra más a ver si viene una legendaria y así cortamos el vídeo que ya son 21 minutazos el espíritu ovino volvemos con las cabras volvemos con los animalitos para negromante que quieren morir y en este caso tenemos una carta bronce 2-2 por coste 2 de tipo natura que de preludio agregas un árbol de enaterra a tu mano sería la equiparación del combatiente que venimos en clerical solo que de última voluntad aún encima esta carta te da una sombra extra por tanto ya solo por la sombra extra es muy buena recordemos una sombra extra por un bicho que es un 2-2 pues eso me recuerda a los esparteros y eso es muy útil de cara a jugar alrededor de las sombras ya sea Aisha ya sea Hades son mazos que requieren bastantes sombras para poder jugar en torno a ellos y esta pues no es una mala edición para esos mazos vamos ahora con una carta dorada en este caso para negromante otra más para esta clase que es el elefante inmortal a ver si si corresponde con su nombre es por coste 5 un 4-3 el cual no puede recibir efectos ni hechizos muy importante esto porque no puede ser matado por golpe letal y eso un 4-3 y tampoco puede recibir hechizos por lo tanto ese 3 de culo es muy importante ya que va a tener que estampar cosas contra él para poder matarlo y de última voluntad otorga a un ¿eh? como como estoy leyendo lo fatal ay dios mío ya llevo demasiados minutos hablando última voluntad otorga un gran árbol de la tierra aliado las últimas palabras de invoca este combatiente y aquí estaríamos hablando de la inmortalidad del elefante ya que si tienes arbolitos al romper un árbol te entraría otra vez un 5 de coste de forma gratuita y siempre cuando tengas arbolitos que es bastante fácil tener arbolitos si tienes el mazo en torno a ellos pues tendrías un 4-3 constantemente en mesa sería una versión de del duelista pero bastante óptima de cara a los arbolitos de la tierra además te permitiría sacarle más partido a romper los árboles más que para poder robar me gusta esta carta me gusta es un concepto bastante bueno ya veis un coste 5 bastante mejor que la que vimos antes de Migromante y la inmortalidad aquí es más o menos real siempre y cuando tengas arbolitos es más esta sería incluso mejor que la carta legendaria que había que si evolucionaba volvía otra vez a la mesa y evolucionaba solo con 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 4 de Migromante en este caso sería bastante bastante buena me parece una adición bastante importante para Migromante y recordad no está gastando sombras por lo tanto sigue teniendo sombras constantemente ya sea con los árboles o con la muerte del propio elefante y a mi me parece bastante óptimo pasemos ahora a la siguiente que sería una de las cartas de mana en este caso la dimensional y veamos lo que hace a partir del turno 10 añades un artefacto radiante a tu mano artefacto radiante recordemos es el bicho de los artefactos que tiene asalto por lo tanto tendríamos una opción más de pegar a la cara sin depender solo de maiza y te lo estáis regalando a la mano por lo tanto no está nada mal estamos hablando de turno 10 por lo tanto si no has podido desarrollar una maiza es porque o has perdido todas las evoluciones o porque no has podido directamente porque no hay no hay posibilidades de jugar una maiza por un arte tocado o lo que sea entonces obtener otra opción de tener bichos con asalto pues no está mal te podrías centrar un poquito más en pegar a la cara y con esto pues pegar una sorpresa en los turnos 10 en adelante aun así el radiante no suele ser el más importante siempre cuando tengas el acelerador porque con el acelerador vas a ir buscándote con los analíticos y demás a las maizas y al final maiza es la que gana pero esto es una opción más y las opciones nunca están mal nunca están mal que sean incorporadas vamos ahora con otro erizo el erizo que es un combatiente bronce de dimensional de clase natura que es por coste 2 un 2-2 estamos viendo muchos que son de esta mecánica o sea un 2-2 por 2 que le proporciona un árbol de la terra y además tiene otra habilidad que si resonancia está activada gana en vestida incluso este es más fácil de jugar que el erizo este mascota que hay en clerical por lo tanto esta carta les opera con creces tanto como para sacarle un partido real pues no tanto porque la resonancia solo atractiva en vestida si te proporciona un árbol de la terra pero actualmente ahora mismo en dimensional funciona muy bien en torno a maiza y hace factos habrá que ver si en las próximas expansiones la mini expansión o cuando se complete estos spoilers de cartas de la nueva expansión le sacamos un partido real a la terra comparado con lo que tenemos en dimensional actualmente pero esta sería una opción interesante y ahora vamos ya que si con la última carta del spoiler de hoy que sería el meca gorila y el meca gorila es una maldita burrada ahora vais a ver el porqué porque es un combatiente legendario de dimensional que cuesta 8 y es un 8x8 directamente es un 8x8 eso es una maldita burrada pero ojito cuidado porque si resonancia está activada o y aquí el o es muy importante un gran árbol en la terra está en juego cualquier amuleto de estos ha durado hasta este turno gana asalto es un 8x8 con asalto prácticamente asegurado que la resonancia la puedes activar y desactivar como te aparezca actualmente en dimensional y si además le añades que si contener un arbolito en la terra también lo tienes donde vas bicho es una burrada este bicho que además tiene una evolución completa que si tú lo evolucionas estás pegando de 10 a la cara en el turno 8 así es de dejo caer un mechagorila y ya está es una burrada este bicho y no sé si iba a sustituir a maiza si se juega un mazo de la terra obviamente este será la maiza del mazo de la terra pero joder es muy bestia es muy bestia este bicho el tener asalto un bicho que tenga más allá de 5 de ataque siempre es una una cosa muy a tener en cuenta de cada dos turnos muy avanzados de la partida porque ahora cuando juegues con dimensional si ves que tiene un arbolito de la terra en juego y se acerca al turno 8 es como entrar en mentalidad me está enfrentando a mono y ya tiene todas las máquinas cargadas muy muy salvaje esta carta yo creo que esta carta va a ser bastante importante de cara a jugar a un mazo de la terra sinceramente esta carta va a ser piquearla si comprarla si no te tocan los sobres porque muy tocheta y nada hasta aquí sería el video de hoy bueno el video de hoy espero sacar dos videos hoy porque ayer no pude sacar ninguno y aquí veis que poquito a poco vamos avanzando en la lista de cartas están saliendo muy rápido todas porque han puesto la fecha de límite de que el día 19 ya se podrán comprar los sobres con cristales aunque solo se podrán jugar en privadas cosa que a mi no por eso no voy a comprarlos con cristales me parece una tontería me esperaría la expansión per se y entonces como les han bajado mucho el límite de tiempo están metiendo muchísimas cartas a Cholón recordemos que son más de 90 cartas y eso en los días que entran son una maldita burrada y nada me despido aquí nos vemos en el próximo video hasta luego hasta otra y como siempre tengo que cortarlo de forma anual porque aún no tengo un ordenador arreglado no me lo han sabido arreglar los muy cabrones adiós